Soy tu hermano Adama. ¿Dónde estás, querido humano? Ya no necesitas esconder ni tapar tu luz. Te has despertado y las legiones de la luz están a tu lado, para que puedas vivir tu vida en este mundo y cumplir tus misiones. Es la hora, actúa por amor y que todo lo demás te deje sin cuidado. Nosotros, los de los reinos de Telos, estamos entre ustedes y nunca los dejamos fuera de la vista o solos. Cumplimos juntos las grandes misiones en la Tierra Superior, e incluso el cambio se convierte en realidad para todos nosotros. Todavía pasará algún tiempo para que se lleve a cabo la unión en la Tierra Superior e Interior, pero se trata solamente de un corto periodo de tiempo. Entonces, nos reconocerán como hermanos y hermanas en la luz, y como tal, seremos los fundadores unidos de una nueva humanidad en la estrella del amor. Hasta entonces, reúne fuerzas, coraje y acércate a los demás. No más compromisos. Siente tu corazón y actúa como lo ordena tu corazón. Evita caminos incómodos solo porque deseas continuar y preservar la vida que conoces. Siente en tu corazón cada pequeña o gran decisión. Compromete tu mente y refleja tu instinto. Y sigue tu corazón, que está calibrado para la bondad y la luz. Si dices sí, entonces no te resistas. Síguelo siempre. No tengas miedo. Llega al fondo de esto y te darás cuenta de cuán infundadas son la mayoría de los miedos. Ponte en camino contigo mismo todos los días. Si pierdes la esperanza y no sabes cómo continuar, llámame y llama a tus hermanos y hermanas de los reinos de la luz, para que estén presentes contigo. Te estamos esperando, estamos listos, y traemos opciones de curación con nosotros que ustedes desconocen. De hecho, todo es posible, y depende de ti si eliges permitirlo. Podemos hacerlo si así lo deseas. Podemos hacerlo si nos invitas. Tu disposición interna y tu corazón que se abre a toda curación son la mejor base para las soluciones rápidas y claras que se requieren en la vida diaria. Lo que estoy tratando de transmitirte es que tomes cada decisión con tu corazón. Considera todo y al final deja que tu corazón decida. Ahí es donde reside tu verdadera fuerza y poder. En tu corazón se encuentra todo lo que necesitas para ser más ligero. Para mirar a la humanidad con amor, necesitas un corazón que haya sanado. Dedícate a esta necesidad. Resuelve lo que te une a este mundo y deja entrar lo que te recuerda la gloria de Dios de los nuevos días. Todos volvemos a donde venimos. Un camino que por ahora nos lleva a la reunión de la tierra interna y la tierra superior. Y en consecuencia, se completa en la ascensión al amor de Dios. Estoy contigo todo el tiempo que me necesites. Somos una gran familia cósmica que está en proceso de reunirse. Con amor sin fin, soy Adama de Telos. Los aboot Biraz ... Sonos de espalja de la tierra de las tierras Sonos de espalja de la tierra libre. Sonos de espalja de la familia. Sonos convenios expressedan lo que se il citoyen por eso. Sonos de espalja de la tierra. Sonos de espalja de la tierra en entre las eg主as andos. Gracias por ver el video.